que tan sabandita como les va soy el guaruso y en esta ocasión tenemos un unboxing es un tanto diferente porque si esto es lo que yo creo que es entonces pues vamos a ver un pequeño complemento de lo que sería mi set de grabación gaming de todo bien su historia es muy interesante señor así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible como complemento ideal pues estuve buscando un pequeño teclado gamer este porque ya saben que si compras un teclado y no es gamer pues no es teclado no sirve y pues de hecho hasta debe tener colorcitos porque tiene colorcitos no es gamer así de sencillo entonces bueno me di la tarea de buscar un poquito y obviamente el presupuesto que yo tuve para comprar este teclado pues no fue muy elevado no es este tal vez de una marca súper reconocida o el teclado más caro del mundo pero va a funcionar para lo que yo necesito y pues por eso quería compartir con ustedes este pequeño unboxing aparte de que también lo estoy buscando también lo compré porque voy a no sé si vieron el vídeo anterior en el cual estaba haciendo el unboxing del atari bss que por desgracia no pude echarlo a andar porque pues nadie me dijo que hashtag no trae controles entonces bueno no puedo te encargar el control porque todavía estaba en preventa y pues no sé cuándo va a salir supuestamente sale creo que a mediados de este año o finales no lo sé pero pues para entrar en el modo pc pues necesito un teclado y un ratón el ratón si lo tengo pero ahora es que no tenía teclado físico así separado del de la lab entonces no sin más ni más vamos a meterle cuchillo vamos a ver qué peces con esto y ahorita nos vemos vamos a continuar va bien entonces vamos a empezar a darle material a esta cosa este de mientras les voy a le doy mate a toda esta cosa porque si no sacamos tripas para empezar bueno la caja aquí tenemos una vista previa de lo que es el teclado que vamos a tener esta raya yo se la acabo de hacer si es que no le hagan caso no viene con con esta raya de de fábrica el nombre del teclado que dice que es mecánico ya sea rojo o azul este la iluminación que es rgb porque si no es rgb no es gamer y bueno el logotipo de game factor de este lado el logotipo de game factor y de este lado el logotipo que nos indica que es un teclado rgb por la parte de atrás banda las especificaciones del teclado para qué sirve qué cositas mágicas hace lo que les comentaba pues tiene modo de juego iluminación retroiluminación este en la antiguos tiene rgb tiene modo gamer pues obviamente debe tener modo gamer es un teclado con lucecitas es modo gamer y bueno lo vale vamos a abrirlo para eso necesitamos a la maquiavélica huesuda y baila aquí estaba pueden verlo la presentación es muy sencilla este estos uniceles son para que no se golpee no se mueva trae su cable y vamos a sacarlo ok vamos a poner aquí lo único que tenemos es un manual de game factor que obviamente no voy a leer porque para qué queremos los manuales esto que no tengo idea de qué es me lo dirán o lo descubriré en el alagrante le puse cuca perfecto vamos a quitarle la fundita órale como lo ven soy bonito no me gusta bueno el teclado en sí ves trae sus patitas para que le van tocando las mañanitas y quede así su posición ergonómica la verdad es que tiene una sensación muy buena es un plástico económico más no por eso no no quiere decir que tenga una terminación un premio, no sé si me explico los materiales, sí, es plástico rígido la parte de abajo, se siente un poco, aquí en las partes tiene metal, en la parte de abajo y esto de aquí creo que esta parte de la placa esto donde está lo de Game Factor todo el plástico de la base, de aquí abajo de las teclas, es metal lo demás es plástico con un toque de metal por aquí ok, ¿vieron? muy bien, banda, pues no sé ok, vean, por ejemplo al momento de presionar y activar el bloc Mayus no sé si se alcanza a ver aquí se ilumina de color azul entonces todas las teclas que por ejemplo, el desplazamiento se pintan de azul aquí está oh ah, mira, y aquí cada tecla que aprieto no sé si se alcanza a ver pero vean cambiando la tecla creo que vean cada que presiono una tecla la tecla que yo presiono detona el color tiene varios tonos por ejemplo, esta me gusta no sé si se alcanza a ver correctamente función en arcoiris en RGB completamente esa me gusta esta es para cuando presionas nada más una tecla saca los impulsos para los lados ahí está lo voy a dejar así para que se aprecie mejor vean por la parte de abajo entonces pues así es este tecladín espero que les haya gustado como especificaciones del teclado bueno, ya se las comenté yo lo compré en Amazon este estaba buscando un teclado que no tuviera la parte numérica de este lado porque precisamente lo quiero lo quiero por compacto me gusta que no va a ver que toda la parte del escritorio se me hace muy padre muy cómodo la parte del tema de las teclas está está agradable me gustó al tacto se siente muy bien no se siente la verdad como les comentaba el teclado es económico es de materiales pues no chafas pero no son premium pero aún así el ensamblado la forma las teclas las sensaciones con el tacto pues la verdad es que es un teclado muy bueno vale lo que lo que te piden en este caso a mí en Amazon yo lo compré directamente en la página de Amazon y bueno pues a mí me salió en 917 pesitos y pues tuve que pagar envío porque no tenía envío con Prime desafortunadamente en Amazon Game Factor no tiene como tal si bien si tiene su sección de tienda pues no no tenía el teclado con él directamente como Game Factor lo acabé comprando a través de Amazon a un a un tercero ¿no? pues cámara bandita como ven el teclado gamer de Game Factor la verdad es que se ve mira que se ve mucho mejor lo que les decía se ve mamalons se ve muy chido me agrada está bueno me agrada espero que a ustedes les haya gustado este pequeño unboxing es un video que va a ser muy rápido muy corto pero pues quería compartir con ustedes este tecladito teclado gamer para nuestro set va a ser compañero perfecto de mi laptop Asus y pues en un próximo video voy a hacer el unboxing del monitor que acabo de adquirir que la verdad es que pues también es de la línea Game Factor la verdad es que echenle un lente a la marca no es mala es buena es económica ofrece muchas cosas que tal vez gamas superiores o más caras no te la ofrecen o tienes que invertir bastante más dinero para poderlas obtener entonces pues vamos a empezar con esto ya tenemos el teclado ahí por ahí anda el monitor vamos a hacer otro unboxing del monitor y pues poco a poco vamos a ir avanzando para tener nuestro pequeño set obviamente debe de tener lucecitas y colores si no tiene lucecitas y colores no es gaming y si no es gaming no sirve para animados así es que esto es todo de mi parte de banda ojalá les haya gustado si les interesa donde compré el teclado pues les puedo dejar el link en la página abajo en la descripción muchas gracias si les gustó pues déjenle ahí un like un comentario y si no pues también ponganle un like y un comentario no les cuesta nada solo que decir se los agradecería mucho yo soy el Boruso esto es Boruso Gaming este fue el unboxing del teclado Mamalón y con esto nos despedimos adiós que infarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!